Hoy yo me voy a dar un humo, en el motor me van a llevar, atravesado como un tanque de gas, que es humo, esto es el Rima, caliente. Tú te embajas y yo caliente, si tú no bebes dime para que tú vienes, tú te embajas y yo caliente. Si tú no bebes dime para que tú vienes, caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, como yo, nadie goza como yo, como yo. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, como yo, nadie, nadie goza como yo, como yo. Nadie goza como yo, salgo pa' la calle y ninguno de ustedes suenan como yo, el sonido puse cuando sale por aquí tipo, me dio un humo tan grande que ya no sé ni quién soy yo. Ando en alta, aquí sobra lo que te hace falta, la vecina lo mueve y las chapas le sobresaltan, lo que me imagino ya está cuarta, ese tipo que me busque todo, deja que me aloque y lo reparta. Nadie goza como yo, yo, sumo y me bajo como yo, yo, no sé él pero esta noche te follo, pero no lo ponga mami que tú no eres un pollo. Yo que caliente, liente, como quiere hermano, vas un bobo pa' mí, bájame del palo, no sé por qué ustedes quieren intentarlo, salvo en todos los lados, pareco Gonzalo. Eh, hacemos lo que le gusta a la gente, y el que no le gusta es que se tire del puente. Caliente, música pa' ser ni delincuente, pa' los que están en el barrio siempre. Caliente. Yo quiero que este mundo baje pa' los dos miles, corona pa' este mundo ya me trae una mila, que los bolsillos están full pero de miles no me hiciste coro. Hoy en día no me mire que estamos coronao' sin sentimiento, yo no quiero bulla, tampoco quiero cuento, yo no llego ni vuelo pero estoy contento, ustedes lo que son, uno huele a cemento. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, 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 como yo. Nadie goza como yo, como yo, como yo, como yo. Caliente Yo soy uno de los papás en el den月 cuando yo era chiquito, me veía como un loquito. Y ahora que estoy grande, el papasote que está delante. El deo muy importante es el de Silpho que un móvil. Ustedes son celulares guayados con gaseco. Cuando yo estoy borracho, un galbo te le doy Game Over. Tú te embajas y perdiste valor como la radio. Pa' ti no soy artista, pa' ti lo que soy, un ginecólogo. Es que uno está tan bueno que se ha vuelto un sexólogo. Muchos me envidian porque yo tengo la báscula y el ritmo es grande. Pa' ponerla rápida. Llegó la para. Nadie goza como yo. Cuando yo tengo mi cuarto en esa olla que ustedes tienen. De lo que están consolando. Tan desbaratao. Si tú no tienes cuarto, quedarte acotao. Las mujeres de ustedes ya están de este lado. Me dicen que tú estás como el bacalao. ¡Salao! Tan desbaratao. Si tú no tiene cuarto, quedarte acotao. Las mujeres de ustedes ya están de este lado. Me dicen que tú estás como el bacalao. ¡Salao! Se siente. Caliente. Se siente. Caliente This is the remix, it's my baby La vaina está hot, el barrio está caliente Todo el mundo en la calle, el calor aquí se siente La vaina está hot, el barrio está caliente Todo el mundo en la calle, el calor aquí se siente Caliente Quiero toda la mami que se pongan los chorcitos Me gusta ver ese culo meneándose sudadito Y tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Y tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Y fue el que controla la nueva El príncipe en la sangre nueva El que está fundiendo a tu jeva El que no graba con cualquiera Y caliente como con pía Trenan en fuego y traigan la botella Que yo no uso cartera, el dinero se suma a todo frío Y lo pongo detrás de la nevera Caliente Checa de robo El tonto El tonto Lírico en la casa Lírico en la casa Dímelo tonto Nos fuimos lejos, breako A los fucking music Adivina quién vino a la vuelta Dale a la record Llegó la para Chimbala de este lao Con el tonto 80 Récord Miosi la jefa All the fucking music Bum 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 Badax Tempo Mundial Miosi la jefa Gracias.